Hola, hola a todos. Bienvenidos a Días Pixel te enseña, un canal donde aprenderás a hacer pixelar fácil, rápido y divertido. En el video de hoy estaremos pintando este personaje de Faina Sanfrey. Recuerda que puedes pintar con marcadores o colores, el material no debe ser un pigmento para pintar. Faina Sanfrey 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 Faina Sanfrey